... Modesta Alves, funcionaria de la Intendencia de Artigas, denunció públicamente al director de Infraestructura Vial Lidio Paniagua por haberle faltado el respeto. Alves fue trasladada del corralón para cumplir funciones en oficinas centrales de la comuna. El inconveniente que yo tuve fue con el señor Lidio Paniagua. Lo que pasa es que él no... Es una persona que yo no sé, no sé cómo explicarte, porque yo soy como yo soy, soy bien modesta. Cumplo con mi horario, puedes preguntar para todos los serenos quién llegaba primero al corralón, era yo, y limpiaba. Yo no decía, ahora que remedían, que quieran decir que yo no limpio, es otra cosa. ¿Y concretamente qué fue lo que pasó? Primeramente un día mi esposo estaba enfermo y mi hija me fue a llamar allá, él estaba con héroe asiático, no se podía levantar, y fue mi hija, y yo agarré, fue mi hija allí, él estaba parado allí en la galería, y mi hija fue y me habló, y yo agarré, fui y le fui a pedir autorización para él. Y la agarró y me dijo, modesta, está buena tu hija, no está yo aquello. Me quedé quietita, porque como yo digo, no, porque uno tiene que buscar la ubicación de uno. Digo, porque uno es auxiliar al servicio, porque lo primero que dice, que uno está mal, pero no buscan las cosas. Uno tiene que ver con los ojos para ver, no decir, salir a decir no, no tiene que ir y constatar, bueno, es verdad tal cosa. ¿Y alguna otra actitud que tuvo? Y bueno, los otros días le agarró, fue, todos, mira, todos toman café, todos toman, a veces él tomaba café, me pedía café, me pedía café. Tomaba el guillor, el secretario de él, tomaba este, como ese, este otro muchacho, como ese, el chispita, tomaba este otro muchacho que fue para allá, ellos me pedían café, y la leche llevaba yo de mi casa, yo traía de mi chacra la leche, de mi casa la leche. Y yo, para compartir, por ser buena compañera, por no ser, como yo digo, porque el día que yo muera yo no voy a llevar nada, yo llevaba leche, compartía con ellos la café con leche. Y un día, ese yo fui a, estaba limpiando tránsito, y fui a buscar un balde, un paño de piso, y un palote para limpiar tránsito, y entré por allí, y me dice, yo, Modesta, vamos a tomar café. Digo, vamos, me falta un peso para el café. Y yo, director, usted no tiene un peso. Dice, no, usted tiene que hacer, no, no sé cómo es que me dijo así, si no, usted tiene que hacer café para, para, eh, Julio Silveira. Yo digo, ¿cómo? Si usted tiene que hacer café para Julio Silveira. ¿Usted me está tomando el pelo? Así yo le dije. Está en ese momento, te digo sinceramente, porque yo no tengo maldad con él. Yo agarré y me fui para allá. ¿Qué de qué? Solo yo sé, ¿no? Porque como yo digo, yo no voy a un acto político de nadie, porque no, para que no me vinieran a molestar, porque yo ya tengo casi 60 años, ya estoy para jubilarme. ¿Y ahora qué piensa, qué medida piensa tomar? Ahora la directora de Recursos Humanos me dijo que yo fuera a las 2 de la tarde trabajar allá. Yo voy a trabajar, yo trabajé de todo lado. Yo tengo pena trabajar. Algo, inclusive yo le pedí allá. Digo, déme para barrer calle. Yo no tengo vergüenza de barrer calle. Yo déme para barrer calle. Digo, yo no tengo vergüenza. Yo gano la plata y la plata no me gana a mí. Soy bien sincera. Toda la vida trabajé, si no es la primera vez. Hace 30 y pico de años que yo trabajo. Al parque yo limpiaba solita cuando trabajaba en el parque. Digo, no, 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 te digo testigo porque ella murió porque era el toquiño cuando yo limpiaba sola allá. ¿Voy a tener experiencia de trabajar? No, no tengo, no. Se equivocaron conmigo. Con esta negra también equivocada con esta negra.